Y de nuevo, y de nuevo aquí para otra reflexión que el Señor nos concede a mí tratar de hacerla y a algunos a compartirla con algunas otras personas. Y obviamente que seguimos en esta crisis del coronavirus, una crisis enorme, un virus que se expande, se contagia a uno facilísimamente. Cuando uno piensa que puede bajar la guardia, como se ha hecho aquí en Estados Unidos, incluso por una gran manipulación política, que tiene que ser parte de nuestro tema, ¿no? Cómo los poderosos les gusta manipular. Y la manipulación depende, en primer lugar, de la mentira, del miedo, de acaparar a las personas, a cautivarlas con miedos, con sentimientos de humillación, resentimientos. Y estaba pensando, hablando con un amigo mío ayer, que por cierto es un gran hombre de negocios y muy adinerado, pero con un corazón muy noble y una madre, tuve una madre española que era realmente de esta piedad auténtica, ¿no? El tipo española muy recta, ¿no? Y el papá un hombre muy justo también, ¿no? Muchos hermanos. Y yo estaba explicándole un poco cómo surgió Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Un loco que fue elegido canciller del pueblo alemán, un pueblo cultísimo, un pueblo de grandes filósofos, poetas, científicos, todo lo que quieran. Alemania comenzó la Primera Guerra Mundial con deseos de expandirse, etcétera, no, ambiciones complejos, vamos a decir, de superioridad. Y fue derrotada. Y entonces las otras potencias, Francia, Inglaterra, que habían derrotado a Alemania, le impusieron unas reparaciones enormes. La humillaron. Claro, el gran genio que era Winston Churchill, les avisó, les advirtió, no se pasen, no humillen demasiado a Alemania, porque después viene la revancha, la venganza, la reacción. Pero, ¿qué es lo que pasa después de esta gran crisis de la Primera Guerra Mundial? Se adormentan las naciones que quieren ya olvidarse de los problemas, olvidarse de la guerra. Y creo que fue Winston Churchill que escribió un libro que se llama Mientras Dormía Inglaterra. Puediéramos decir, mientras dormían todos, Alemania se armaba y se armaba y se armaba más. Nadie le hizo caso, no querían preocuparse de un problemón que surgía. No querían volver sus pensamientos a cosas negativas, tristes, problemáticas. Mejor divertirse, vamos a divertirnos con los años 20 de bailes y de bebidas y de gozarlo. Y en París estaban los artistas y Picasso y todas estas gentes. Y Alemania se va después del 33 cuando eligen a Hitler, armándose y armándose y armándose. Cuando vienes a ver imparable, ahora quiere acapararse, apoderarse de Checoslovaquia y de otros lugares. Y cuando vienes a ver, ataca a Polonia en el 39 y comienza la Segunda Guerra Mundial. Una cosa horrible. Y en poco tiempo domina todo. Y solo queda la pequeña Inglaterra, bombardeada todas las noches. Todas las noches. Y ahí sí eligen otra vez a Churchill, que sea el líder, que es el que anima a los ingleses a resistir. Y él le rogaba a Roosevelt en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, le rogaba, por favor, ayúdanos. Mándanos algunos tanques, mándanos algunos armas, aviones, lo que sea. Y Estados Unidos tampoco quería meterse. ¿Quién quiere meterse en un lío? ¿Quién quiere complicarse la vida? Mejor es olvidar los problemas, meter la cabeza en la arena como la avestruz. Hasta que después ya no puedes olvidar o ignorar el problemón. Que se ha vuelto más grande, no más pequeño, porque metiste la cabeza en la arena. Y entonces, aunque todavía no quería Estados Unidos meterse en problemas, que estaban en el otro lado del océano, muy lejos. No nos toca, no nos afecta. Hasta que Japón bombardea toda la marina estadounidense en Hawái. Y no hay de otra, entonces, ¿no? No hay de otra, excepto meterse en la guerra, movilizarse con todas las fuerzas. Para construir una enormidad de armas. Ahí sí hacían falta. Porque había que luchar, había que luchar contra Hitler. Hitler, que había dominado toda Europa, quería apoderarse de Inglaterra, siendo un loco, metió la pata. Los locos siempre meten la pata. El malvado, nunca por muy inteligente y manipulador que sea, triunfa. El error de Hitler comenzó con atacar a Rusia. Violando un pacto, por cierto, ¿no? Había asegurado su situación con un pacto con Rusia al este. Y después viola el pacto y se mete a atacar a Rusia. Que esa nieve y ese invierno no lo aguanta nadie, excepto los rusos. Y ahí tiene, entonces, ese problemón al este. Y después ya con Estados Unidos, de quien se había burlado y todo eso. Tiene otros enemigos de otro lado. Cuando viene a saber, pierde la guerra y se suicida. Y después de haber matado seis millones de judíos y muchas otras personas. Una gran lección, pero a la gente, y yo se les ha dado humildemente. Pero a la gente no le interesa mucho la historia. Muchas veces el gran teólogo anglicano C.S. Lewis, dijo, los que desconocen la historia están condenados a repetirla. O una versión de esa, ¿no? De ese dicho que lo han dicho otras personas, ¿no? Por eso tenemos que pensar. Y yo creo que esta crisis del coronavirus nos impone una soledad. Porque como decía yo, una vez que bajan la guardia, como hicieron aquí en Estados Unidos, por razones políticas, usar una mascarilla aquí para muchas personas es declararse de un bando político, una estupidez. Es declararse a favor de la prudencia y de la salud. Pero por razones políticas, los gobernadores y los dirigentes quieren abrir demasiado pronto los bares, los restaurantes, todas estas cosas. Y especialmente los jóvenes salen a congregarse, a divertirse. Qué rico, ¿no? Divertirse. Somos jóvenes, no nos va a pasar nada, ¿verdad? Pero se contagian unos a otros. Después tienen contacto con personas mayores, como yo, por ejemplo. Personas vulnerables que tienen problemas de salud. Les pega el virus y se llenan otra vez los hospitales, no dan abasto. Pero un problemonazo. Ahora echan marcha atrás de la manipulación de abrir todo. Ahora echan marcha atrás y dicen, no, quizás fue demasiado rápido y tal y cual. Un problemón. Eso quiere decir que aprendemos tan lentamente que es muy serio, ¿no? Dios nos está hablando. Pero el padre muchas veces corrige flojamente al hijo hasta que ve que el hijo está tan mal que o se pierde. Sería entonces un padre que abandona el hijo o lo corrige fuertemente, muy fuertemente. Y de eso tenemos un gran pasaje en hebreos. La epístola a los hebreos de San Pablo cuando habla de la disciplina, la corrección del Señor. Que como yo he dicho en la Biblia, esta palabra en hebreo musar y en griego paideia, de donde viene pedagogía. Conducir al pedos, al niño a la escuela, incluso agarrándolo por la oreja para que vaya a la escuela si no quiere ir. Esa es la pedagogía. Un esclavo llevaba a los niños a la escuela. Pues en primer lugar es corrección con la vara. Es lo que llaman punición, castigo corporal. Ya hoy en día no está de moda, no se hace. No puedes pegarle a un niño. Pero lo que quiero decir es que el castigo, la corrección. ¿Qué es la corrección? Ponerse otra vez en el camino recto. Cuando estás desviado, torcido, chueco. Pues tienen que corregirte. Las prisiones se llaman centros correccionales, ¿no? Ponerse otra vez derecho, recto. Cuando estabas torcido, mal. Un pie torcido tiene que arreglarse. Un hueso dislocado tiene que ponerse bien. Y entonces eso duele. Duele muchísimo. Y duele tanto como lo que hace falta que duela. Como yo decía en la crisis que tuve yo, me parece que me abrieron en la cama, en la mesa de operaciones. Y me han dejado abierto. ¿Cuándo me van a cerrar otra vez de nuevo? Y me vino el pensamiento a tal mal, tal remedio. Mientras más enfermo, la intervención es mucho más seria. Y entonces por eso Dios nos está hablando de un modo muy urgente. Porque comenzando incluso, evitando cualquier controversia política que después la gente se confunde muchísimo. A nivel nada más del planeta estamos mal. A nivel nada más del planeta vemos que cuando cesan las actividades económicas y los movimientos, vamos a decir, excesivos, demasiado explotadores del planeta. Mejoran los mares y mejor incluso, aunque sigue una crisis de calentamiento enorme aquí donde vivo yo, las temperaturas nunca han estado tan altas. Yo vivo totalmente encerrado, protegiéndome del sol con el aire emudicionado que se va a hacer, ¿no? Para poder trabajar y no estar sudando todo el día y con el corazón también, a lo mejor no tan bien. Entonces es un momento de humildad. Es un momento de reflexión. La humildad es la verdad. ¿Cuánta gente no se dedica a tanta, lo que llaman el multitasking, ¿no? Hacer demasiadas cosas a la misma vez. No puedes estar manejando sin estar con el telefonito. Tienes que estar, llamas por teléfono, tienes que estar comiendo o haciendo algo más. Porque una cosa sola no basta. ¿Por qué? Porque has asumido muchas actividades, te gusta a lo mejor la diversión, los estímulos, en no aburrirse, todo ese tipo de cosas. Y ahí yo creo que empieza a faltar lo que llaman, lo que llama San Agustín la paz, que es la tranquilidad del orden, las cosas en orden. El mundo está en desorden, nuestras vidas, y está en desorden el mundo no porque el mundo tenga una voluntad que hace las cosas por tu cuenta, no. El mundo hace lo que los seres humanos en el mundo hacen en el mundo. Y si los seres humanos en el mundo explotan demasiado la tierra y no siembran correctamente o la dejan calentarse demasiado, todas esas cosas, el mundo va a estar mal. O sea, Dios nos está llamando a la conversión. Yo quería, no tenemos tiempo, siempre se me acaba el tiempo, pero aquí tenemos el Salmo 96, que está hoy para la misa de San Junípero Serra, franciscano apóstol de California, ¿no? Ya ves, Rey, terminemos con ese pensamiento. Y hay un comentario cristiano que dice, el Señor reina desde el árbol, desde la cruz. Así que tendremos que terminar ahí, seguir en otra ocasión porque se nos acaba el tiempo. Vale? Y hay un libro también. Nos vemos aquí. Sí, aquí estoy en la cruz. cuentare 33,2,1,5,4,6,6,6,6,8,6,7g OFF, y, por esto, no es tu carrera. 119,2,1,4,7,1. Gracias por ver el video.